Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a ver algunos de los libros más destacados del mes de noviembre. ¡Empezamos! Bien, pues ya dejamos atrás noviembre y ya se nos está acercando el final de este año que todos estamos deseando un poquito dejar atrás y es el buen momento para hacer un repasillo a los libros más destacados de este mes de noviembre. Como siempre hay muchísimos más libros, sobre todo en la recta final del año cuando se van acercando las fiestas. Hay muchísimos libros publicados. Hemos destacado aquí nada más que 10 que son algunos de los más importantes publicados en este último mes. Y como siempre noviembre también es sinónimo de Premio Planeta, siempre uno de los lanzamientos más importantes que se producen cada año en estas fechas. Este año ha ido a parar a Aquitania de Eva García Sainz de Urturi, la autora, por ejemplo, del Silencio de la Ciudad Blanca. Aquitania es una novela histórica muy bien narrada y muy bien documentada, una trepidante historia que te engancha desde el principio hasta el final y que te deja con ganas de saber más de la vida de esta reina maldita, Leonor de Aquitania, nacida en el año 1122, la reina siempre denostada que primero llegó a casarse con el rey de Francia y luego con el rey de Inglaterra. Una novela histórica, como he dicho, que ya está siendo todo un éxito de esta recta final del año. Aquitania de Eva García Sainz de Urturi. Y como siempre que hablamos del planeta hay que hablar del finalista y este año ha sido Un Océano para Llegar a Ti de Sandra Barneda. Esto es una novela sobre secretos familiares, una familia que se reúne después de la muerte de la madre y para cumplir los últimos deseos de ella van a ir saliendo un montón de secretos familiares. Como siempre con esta autora acabas conviviendo realmente con cada uno de los personajes. También como cada año un gran éxito siempre el finalista del planeta, Un Océano para Llegar a Ti de Sandra Barneda. Otro de los libros más esperados de este final de año, el thriller más esperado quizá de los últimos tiempos, Rey Blanco de Juan Gómez Jurado. El final o es el final, no sabemos si es el final, el final es solo el principio, el final de la trilogía que empezó con Reina Roja y posteriormente con Loba Negra. Termina ahora con Rey Blanco, más de un millón de lectores estaban esperando este final que hasta el último momento, como siempre nos tiene acostumbrado también este autor, hasta el último momento nos va a mantener con la intriga. Y un libro que ya está siendo un éxito a nivel de ventas y a nivel de crítica también, Rey Blanco de Juan Gómez Jurado. Otro de los libros más destacados de este pasado mes de noviembre, Libros que salvan vidas de Ana María Ruiz López. Ana María Ruiz López es una enfermera del 112, que es una de las impulsoras de la biblioteca, de la famosa biblioteca del hospital del IFEMA durante la primera ola de esta pandemia que nos ha tocado vivir este año. Ha plasmado esta experiencia en un libro, un libro para llorar, pero también un libro para reír, un libro para encontrar la luz en un poco de toda esta oscuridad que nos ha tocado vivir este año. Un libro muy bonito, muy esperanzador también, Libros que salvan vidas, ganadora del premio Feel Good 2020 de Ana María Ruiz López. Otra habitual de los finales de año, Isabel Allende, Mujeres del alma mía. En esta obra la gran autora chilena nos invita a acompañarla en un viaje a través de todas las mujeres que han sido importantes en su vida y en su relación con el feminismo. Un viaje personal desde la infancia hasta hoy, hasta el movimiento Me Too y hasta también la pandemia de la que acabamos de hablar con el libro anterior. Como siempre promete ser un gran éxito para estas fechas, Isabel Allende, Mujeres del alma mía. Y hablando de listas de mujeres y en nuestra sección ya un poco más juvenil, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, la tercera parte. En esta ocasión, 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ya es una saga de éxito, digamos, más de dos millones y medio de ejemplares vendidos en todo el mundo. Este es el número 1, el número 2 y acaba de salir ahora mismo, en este mes de noviembre, el número 3. Como sabéis, esta serie de libros son una serie de biografías ilustradas de mujeres que han cambiado el mundo, que han dejado su huella en el mundo. Y en este caso se trata de 100 mujeres inmigrantes. Es raro que la inmigración se trate desde el punto de vista femenino, con lo cual es siempre una buena noticia. Podemos hablar aquí, lo mismo como veis, de deportistas, atletas, políticas, actrices, como siempre, maravillosamente ilustrado por diferentes ilustradoras de todo el mundo. 100 historias de mujeres increíbles que se mudaron de un país a otro para marcar su huella en el mundo. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo. Otro de los libros más esperados de este final de año se trata de El Icabog, de J.K. Rowling, la famosa, famosísima autora, por supuesto, de Harry Potter. El Icabog es un monstruo legendario que amenaza un reino y que pondrá a prueba la valentía de los dos protagonistas de esta historia. El libro tiene la particularidad de ser ilustrado por los ganadores de un concurso y, como digo, es uno de los libros más esperados por la repercusión que tiene esta famosísima autora. Como veis, una preciosa edición en tapadura de salamandra, un perfecto objeto para compartir y para regalar en estas fechas que se acercan, El Icabog, de J.K. Rowling. Y ya que hablamos de J.K. Rowling, no podemos dejar de nombrar esta maravillosa edición del primer libro de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal, en pop-up. Este no es un libro nuevo, por supuesto, es la misma historia que ya conocemos y que ya todos hemos leído de Harry Potter, pero en una nueva forma pop-up. Realmente muy, muy bonito, muy bien hecho, impresionante estos, tanto las ilustraciones como algunas de las páginas pop-up propiamente dichas. Como veis aquí, una pura maravilla. Fijaos qué cosa, qué detalle, qué ilustraciones tan bonitas. Además, es un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados ya con las películas de Harry Potter. Esto es una reinterpretación y veis realmente un libro para coleccionistas. Realmente maravilloso, realmente muy, muy bonito. J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, esta vez en pop-up. Nos acercamos al final para los más pequeños de la casa, de 9 a 12 años, El enigma del viajero de Lola Núñez, la maravillosa autora, por ejemplo, de los libros de Sherlock Tópez. En esta ocasión nos traslada a un viejo caserón que esconde un gran enigma, probablemente el enigma más grande e increíble del siglo. Un libro con enigmas, con pistas, con acertijos que los protagonistas van a tener y con ellos el lector, por supuesto, van a tener que ir resolviendo. Un libro, como siempre, muy, muy bien hecho, hecho con mucho cariño por esta maravillosa autora, Lola Núñez, El enigma del viajero. Y terminamos este cortito repaso a lo más destacado de noviembre con nuestro flechazo del mes, no podía ser otro, Django Mano de Fuego, de Salva Rubio y Ricard Effa, publicado por Norma Editorial. Esto es un cómic, una novela gráfica que repasa la vida del famoso guitarrista Django Reinhardt, uno de los guitarristas más importantes y más influyentes de todo el siglo XX. Como podéis ver, unas páginas, unas ilustraciones de acuarela maravillosas, con un estilo muy propio, muy particular, y que nos va a repasar la biografía de este famoso guitarrista que se sobrepuso a sus orígenes humildes y a un accidente que además le dejó la mano atrofiada. A pesar de eso, consiguió destacar y consiguió ser uno de los músicos más importantes y más reconocidos del mundo. Una auténtica maravilla de novela gráfica, además al final con un pequeño dossier sobre la vida del auténtico Django Reinhardt. Un cómic imprescindible para este final de año, Django Mano de Fuego. Y hasta aquí nuestro pequeño repaso a los destacados de noviembre. Por supuesto, como he dicho, faltan muchísimos libros publicados en noviembre, muchísimos libros muy, muy interesantes y muy importantes. Os invito, como siempre, a dejarnos en comentarios cuáles serían vuestros destacados de este mes de noviembre que acaba de terminar. Para el mes que viene intentaremos ir sacando también, ir enseñándoos ya novedades de cara a final de año, de cara a las fiestas. Se acercan algunos libros también muy bonitos, muy esperados y alguna que otra sorpresa que espero os podamos ir enseñando por aquí. Hasta entonces, como siempre, cuidaos mucho, dejadnos vuestros comentarios, suscribíos, dadnos un like y nos vemos pronto.